Música Su cara no es la misma, sus ojos no reflejan nada, vista cansada mira una vida distinta, son arcadas por vidas marcadas, los trapis son negocios entre motos más abarcadas. Única preocupación que canta el pájaro, relajado al sol, una jornada de trabajo, se empieza desde abajo para subir hasta arriba y tú cogiste ese tajo y ahora caminas en cursiva. Amigo, ¿por qué de ese castigo? Si ayer crecí contigo y hoy confunden a un mendigo, por el no intento nada y así nada consigo, rebusco los bolsillos del abrigo de un amigo mío. Porque nada importa, ¿verdad? No te dejan entrar en el bar, ya nadie te soporta, pero da igual, quien cae no tiene amigos, quien va a testificar a tu favor si no tienes contigo testigos. Amigo mío, no te iba mal ayer conmigo, crecimos en un mundo frío, pero mira en medio, aquí sigo y no por vacilar, sino por no dejarme llevar por la corriente que a todos va a arrastraros. Mi música es un soplo de aire fresco, que ayuda a distraer las mentes sin darles consejos, aunque nunca queda lejos el camino que conduce a casa de un amigo, aunque este duerma en un canjero y yo. Pasa la vida y lo ves, ¿cuántos ojos hacen falta para verte de pie? ¿Cuántas miradas tienes que esquivar para no tener que avergonzarte por según que? Pasa la vida y lo ves, ¿cuántos ojos hacen falta para verte de pie? ¿Cuántas miradas tienes que esquivar para no tener que avergonzarte? Parece fácil, pero no, tú supón que hay dos caminos a elegir, si hay que poner descolor a ti. Te tocó el gris, siervo de los síntomas, dueño de un destino en coma, lo vi venir coma y decidí escribir. Yo conozco, sí, esa sonrisa que tu cara añora, sí, toleras el cólera, correrá pólvora, cogeas con hostias cerca de la cuerda floja. Y no, la familia no está cuando la destrozas, amigo mío, no es cachondeo, yo te hablo de los míos, no generalizo en esto ni flipteo. Respeto a los sinceros, juego con mil peros, yo y mi trébol, alejándonos siempre de avísperos. Acecha, mira, yo no soy tu padre, andamos tiempo juntos, sinceramente fue un punto. Y aparte, saber de ti es conocer las calles, veo tu futuro al instante, están abandonándote ángeles. Amigo mío, ¿quién te ha visto y quién te ve? Pregunto más de unos, la mala vida contesté. Más el abuso, serás el rey mientras tengas euros y después, gay, ganas marcharte lejos de este cruel mundo. No, se lo no ser es la cuestión, conmigo no, te inclinaste hacia la perdición, con falta de motivación. Son colegas que necesitan un control para no ser monstruos. Pasa la vida y lo ves, cuántos ojos hacen falta para verte de pie. Cuántas miradas tienes que esquivar para no tener que avergonzarte por según que. Pasa la vida y lo ves, cuántos ojos hacen falta para verte de pie. Cuántas miradas tienes que esquivar para no tener que avergonzarte.